¡Papaule p collar! ¡Mirundar! ¡No! ¡No! ¡Tú soy un car, eh! ¡And Mina a mi hija! ¡No me da esta, edito! ¿A que tú has escuchado ese suono? ¿Era un suono tipo este? ¿Te ha también pido a bailar? ¿A que a mí? ¿No? ¿Pues es? ¿A que te ha dado cuenta? ¿A que te ha dado cuenta?